Amigos jinetes, dos carnales, dinastía Santillán, conocemos la primer cara de la moneda, es momento de conocer la segunda cara de la moneda y es en la ganadería que ha paseado su grandeza por toda la república mexicana. Amigos nuestros, orgullosamente de su tradición, de su raíz y de su cultura, porque en cualquier parte donde llega es orgullosamente oaxaqueña representando a la mujer oaxaqueña en todos los jaripeos rancheros profesionales donde se presenta, es Rancho Rincón de Analco, soltamos la presentación, adelante con Marito. Todos los americanos seleccionados, directamente de Patasol California, los todos sensaciones, el Rancho Rincón de Analco, de Macario Hernández de Talixtal de Cabrera, Mojada. ¡Hasta de día sensación! Rancho Rincón de Analco, de Guajaca, México, está presente. Hoy con el permiso de Dios Padre Todopoderoso, Virgen Lorena María de Padalupe, Virgen Tecú y la Virgen de la Soledad, juegan para ustedes los todos sensación y el Rancho Rincón de Analco, Rancho Rincón de Analco. ¡Fuerza, Seguro! ¡Venga el aplauso para los vecinos de México de Amarco! Una de las presentaciones más bonitas y espectaculares, en funda, la mujer que ha representado a Guajaca en diferentes plazas de nuestra valla República Mexicana, y Amiqui y el amigo Juve, nos acompañan y nos sombran con su presidencia. ¡Adelante, amigos caporales de Rancho Rincón de Analco, el equipo que gana el todo, los amigos caporales, ¡Acompáñanos al centro de Ronaldo con ya que nunca, con este nuevo monte, los dos carnales, y los dos carnales más canijos de Hidalgo, la leña decidida de los dos carnales, el suelo y la firma, la Vetepegri! Señoras, señores, el día de hoy, desde Tepeji de Río Hidalgo, montan para ustedes, José Luis Santiago Álvarez, ¡Sainz Uribe, Hugo Santiago Álvarez, la pílmola! Los jinetes valientes que arriesgan la vida, sin tanto preámbulo alguno, señoras y señores, aquí está el... ¡Fuerte bonito! Aquí está, vamos a ver Rayo, que número le toca al Rayo. Fila desdobla el papel y nos dice el número que le corresponde es la número uno. ¡Fuerte bonito! ¡La suerte está echada, mi tremendísima Rayo! Señor, los jinetes de esta tarde no te piden favores imposibles, solamente te piden, les des el valor y la destreza para realizar su monta en este caribeo, donde ellos arriesgan la vida. Vengan los cabezales mis valientes, que tu monta la he dado por buena. ¡Amén! Que se escuche el aplauso fuerte y bonito, que sus bendiciones, público hermoso, ¡y la tiana es de parte de la banda! ¡El sueño, el Cacífico! ¡El otro equipo es el ángel y el más grande! ¡Muñeco! ¡Vámonos! ¡Todo menos que tiempo! ¡Listo no va a crecer en la banda, que listo los ejércitos, ¡Los caras, puertas de seguida! ¡El chico, un chico, un chico, un chico de seguida! ¡Vamos a pedir capos, que les tenemos cuatro campeones! ¡A la expectativa de que salga la banda, y se haga el teléfono de acero! ¡Gracias! 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 Aplausos Estos dos hombres se saludan nosotros le brindamos el aplauso para reconocer su trabajo! ¡Venga el aplauso! Es el espectáculo de Rancho Rincón de Alarco ¡Usted va a ser provechoso, Térども aquí! ¡SOY TOY 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 KEZOS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chisina Susnos! ¡Gracias! 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 3 o 5, ya se nos juegue el rato. Los polos y llevamos cuatro, son tres, vamos a ir echándole más ganas y demás candela, muchachos fieles. El cuarto, son más seduto a dos. Para ti se lleva a la venta, y nada se va a quitarlo. Para ti se lleva a su gol. Y nada se va a quitarlo. ¡Impresionante! ¡Pero dalo, me voy por tu, me arrejando a su amigo. ¡Pero dalo, me voy por tu! ¡Pero dalo, me voy por tu! ¡Pero dalo, me voy por tu! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!